¿Cómo lo haces con él? No sé, yo creo que es imposible hacer que lo paren. Si no me puedes contra ellos, únetele. Sí, pues yo también. Los mis sabores que ayer tuve. Fue el día uno que me hipnotizó. Fue la dulzura de mi decepción. Ya no quiero más, ya me hizo más.